Ahora, oye Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora Rúgase, rúgase, rúgase Morena, llegó la hora, enséñame tu azúcar ahora Morena, llegó la hora, enséñame tu azúcar ahora ¿Qué tienes? ¡Ey! Azúcar, 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 azúcar A la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, para adelante Azúcar, azúcar, a la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, para adelante Azúcar, 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 a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, para adelante Azúcar, azúcar, a la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, para adelante Azúcar, 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 a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, para adelante Azúcar, azúcar, a la izquierda, 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Todos. Aba. 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 Mueve. Suas. Aba. Arriba. 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 ¡Ahhh! ¡Pensadera! ¡Ahhh! 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 Arriba. ¡Gracias!